Hola que tal amigos soy Alex Zamora Les quiero dar la bienvenida a mi canal Les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video Amigos muchas gracias por el apoyo Y si eres nuevo te invito a suscribirte En esta ocasión te voy a mostrar un proyecto diferente Algo bien sencillo que todos ustedes los pueden llevar a cabo Y eso es como decorar jardines usando piedra decorativa Como puede ser piedra de río o piedra de playa Y pues ya cada quien en su lugar local Pueden ahí buscar a ver que es lo que está disponible Entonces ahorita les voy a mostrar lo que yo uso para mis proyectos Y sé que les va a gustar porque es algo muy sencillo Pero que le da un toque muy elegante a todos los trabajos Vámonos al video para no estar haciendo tanta plática ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este trabajo amigos estamos terminando lo que son las plantas Ya plantamos la mayoría de las plantas pequeñas También tenemos esa planta Que se llama Se llama Aloe Hércules Y aquí estamos instalando esta Esa tela que es especial para Para que no salgan hierbas Entonces como vamos a poner esta piedrita que ven aquí Instalamos primero la tela Para proteger y que no salgan las hierbas hacia arriba Y también aquí la vamos a ver enfrente Y como ya saben ahí pues ya vamos a poner pronto el pasto artificial Se va mirando muy bien el trabajo amigos Pues así es como se ve ya la La aplicación de la piedrita miren Ya toda la decoración Esta piedrita es cafecita Pero también es de Es arena de playa Y aquí pues le pusimos unas plantas suculentas Miren Aquí le pusimos este arbolito que se le conoce como Aloe Hércules Allí ya está la piedrita Y aquí está entre las losas Yo siempre pongo piedra entre las losas De concreto y miren que elegante se ve ¿Qué les parece? Algo bien simple Bien sencillo Y que todos lo pueden hacer sin duda Muchas veces en estas losas también Yo pongo pasto artificial entre el medio Pero con las piedritas sin duda Que le da un toque muy muy elegante Y como les digo Le da un toque moderno Y sin duda Le da mucho carácter a lo que son Los patios En esta ocasión pues lo hicimos en esta yarda de enfrente En este proyecto ya vieron ustedes El video de la pared esa que ven ahí de contención Ya nomás nos falta aplicar lo que es el pasto artificial Y les haré un video de cómo fue toda la transformación de este trabajo Pero en esta ocasión como les digo Les estoy enseñando la piedra Algo muy sencillo Un proyecto que todos pueden hacer También yo utilizo lo que es la piedra gris La he usado en muchos de mis proyectos De hecho en el otro proyecto donde he hecho varios tutoriales Que se llama Sanelijo También he usado La misma piedra gris La usamos donde está En la parte de atrás donde está la fuentecita Y donde están todas las losas grandes Usamos esta piedra Y entre medio de todas las losas que hicimos Individuales también de concreto Se usó la misma piedra Se llama de la misma manera Nada más que aquella es un tono Gris oscuro Y esta pues Ven la variación de los colores que tiene Que va perfecto con Con los colores que tengo aquí En este caso con la madera Y con el color del concreto también Y pues también si ven la La arquitectura de la casa Los materiales que tenemos en la casa Pues todo combina muy bien Así que este color Es muy recomendado En esta plantarita que tenemos Allá en la parte de arriba también Les voy a mostrar Aquí también le pusimos Un arreglo de suculentas Y aquí todo esto Pues también le pusimos La misma piedrita Miren Para decorar ¿Cómo se pone esta piedra amigos? Bueno Pues una vez que se limpian Lo que son las planteras Se le coloca una tela Una tela que es especialmente Para Para aplicaciones en exteriores Se pone la tela Se corta donde van a estar las plantas Y se coloca Entre el medio de la tierra Y lo que es la grava Entonces encima de la tela Se le coloca ya la grava Y esa tela El propósito de esa tela Es para que no salgan hierbas Para que no broten hierbas Pero lo principal Es para que la piedra No se No se mezcle con la tierra Porque de esa manera Pues Va a ser muy difícil Mantener lo que es la La piedrita limpia Porque aún así Con la tela Ya con el tiempo Que van cayendo hojas Arriba Pues Se convierte en tierra Y van a salir Alguna que otra hierba Aún teniendo la tela Pero Pero es más recomendado Por cuestiones de mantenimiento Que se coloque la tela Y ya después colocar Lo que es toda La piedrita amigos Espero les haya gustado Este proyecto Algo muy sencillo Espero que les sirva Para sus jardines amigos Y si lo combinan Con este tipo de plantas Que son Que son Que son de este estilo Como las suculentas O los agaves Pues sin duda Que van a poder tener Algo más elegante Y van a ser El tema de conversación De todos los vecinos Van a ser la envidia De los vecinos Así que amigos Muchas gracias Por ver este video Espero les haya gustado Espero que Sigan apoyando mi canal Sigan viendo mis videos Y nos vemos pronto Nos vemos pronto En el próximo Video Hasta la próxima amigos Se despide Alex Zamora Chau